Ah, no, espérate, ah, ¿Drask? ¡Pero el Drask! ¡Pero el Drask! ¡El Carcún! ¡Carcún! ¡Mua! Me sigo pareciendo súper... mal el tema de... ¡Hostia, hostia! ¿Dónde...? ¡Pff! El Warframe, ¡buah! A mí el Warframe me encantaba. Ahí está, ahí está. Espero que no hayas visto eso. Has caído literalmente a mi lado. ¡Usted de la cola! ¡Au! ¡Puta! Es una cosa que debería haber hecho. Sí, también el arma. Yo también. ¿El arma? Ay, no sé qué... No, el arma no... Porque me gustan los puños. Pero... Pero sí que me hubiese venido de puta madre haber pillado el... Pregunta clave. ¿Qué? ¿Cuál es la mejora para tener más potis? Es que no sé, como tal. Eh... Después de este combat... Te... Te digo... No, no pasa nada. ¡No, no, 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 no! ¡Paga! ¡Isabete! Eh... No, no pasa nada, no! Tumbarlos, ¿sabes? En plan los... Estuneo ¿Sabes? Sí, sí Y se nota un montón, tío ¡Ay, casi! ¡Zorra, zorra, zorra, zorra! ¡Ay, que me he quedado un centímetro de darle! ¿Qué es eso? ¿Qué antes lo digo? Me gusta un bombazo, me ha metido con la cola, tú Pero no te metí desde encima, hijo de puta Esa ha sido culpa mía ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Felicerapia! ¡Buenas! ¡No hace falta! ¡Pero gracias! ¡Esperate! ¡Qué merca! Se me ha apagado el monitor. No me jodas. Ahí ya está. Ya está, ya está, ya está. ¿Qué es? Eso estaba esquivado. No me jodas, cabrón. ¿Cómo? Se había cubido una fórtula. Quiero a venir y venir. Ah, bueno. En sí, se tiene que enfadar al final otra vez, hermano. Pues te enfadan mucho. ¿Era un puto amargo o algo? Muerto. Me aparece una interrogante allí. A mí también. Pico afilado, pluma... ¿Puede? No, no, no. Bien. NANANANA Completadísimo Muchas gracias Oli ¿Qué pasa? Oli ¿Qué? Literal Este es como tú con el Oli Ah, otra Aceptar Si, no, esta tiene toda la pinta De ser la típica infinita Pues no apareció Todavía lo que tienen Es que matar Ah, porque vamos Pues podemos ir O a hacer bullying al búho O al O al cara escroto Cara escroto Vamos a por el cara escroto Si, es verdad que tengo que sentir La gusa piedra Siente la piedra Hay un cofre Si A ver donde esta el cara escroto Gente, hoy Como estoy Como yo diciendo un ratete Vale Alex Que me acabas de seguir Hoy estoy con el cuerpo Un poco Descolocado Así que Estamos un poco de chilling Cazando Un plan Sin más Que de hecho El plan no era Ni siquiera Hacer directo De esto Para la tarde Pero se han truncado Los planes Fallos técnicos Fallos técnicos Oye Me está metiendo el puto gasto En unas Corazas Con eso Con eso no contabas Con eso no contaba yo Sabes lo que he hecho en falta Y que si que está en Monster Hunter Con lo que he dicho Literalmente Ha sido Un no En plan Que hoy Estoy de tranquilo En plan Ella y yo Sin más En plan Hablar Y tal Estamos dispuestos Poco Las cosas ¿Pero dispuestos? Pero poco más Poco más Que yo ayer Me he cao en tu puta madre Gasto De mierda De verdad Vale No Vale Me cago en Dios No quería hacer esto Mira En un estilo Monster Hunter O sea No quiero que Que suene mal ¿Vale? Te lo juro No quiero que suene A borderío Ni mucho menos Pero en un estilo Monster Hunter Eh Literalmente Uno Tiene que buscarse Las castañas En plan Es como El que se juega Un Dark Souls Quien quiera ayuda Pues Ya la pedirá ¿Eh? Ah no No Si Te dan una Puta Hostia El puto Gastor Que me trata Que es de más niveles Esto no es Y entre eso Y que no estoy dando Ni un solo combo Te lo juro Bueno Que tampoco Pues lo que estaba diciendo ¿Vale? Hecho en falta Una pregunta ¿Qué es lo del 34-35% que hay abajo? Probabilidad de que escape ¿Sabes lo que he hecho en falta? ¿Qué? Y me has dado ganas de volver a jugar Con la pipa Luego cuando lo matemos Si nos vamos A ciudad ¿Sabes? Si Para no ir con la básica ¿Qué es lo del 34-35% que hay abajo? ¿Qué es lo del 34-35% que hay abajo? No Ni un 2-35% muerto De verdad ¿Te ha quedado sin verdad? Hace tiempo Ya solo estás Gente Morir es pesadio Me cago en Dios ¿Qué es lo del 34-35% que hay abajo? ¿Qué es lo del 34-35% que hay abajo? ¿Qué es lo del 34-35% que hay abajo? ¡Suscríbete! Tío, yo no puedo entender por qué esa habilidad no tiene el esquive. En mi cabeza tiene mucho sentido que esa habilidad esquive algo. Hemos sufrido en el puto Astor, ¿eh? Es que decir que jugar algo que necesite reflejos estando muertos los dos creo que no es lo más inteligente que deberíamos haber hecho. No, la verdad. Bueno, y yo viéndome pasado no sé cuántas horas a ir en Minecraft que literalmente ahora mismo mis reflejos están igual. Yo estoy de... Bloca aquí, bloca allá. O sea, yo vi por si me gustan todas estas mierdas. ¿Hm? ¿Cómo ha pasado eso, tío? Es que, tío, estoy jugando con los puños pensando en las dagas de Monster Hunter. Y me estoy, y me estoy llevando cada tunda. Nada. Tío, no sé ni yo misma cómo no ha escapado aún este bicho. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Que, yo me pregunto cómo no ha escapado aún. Ah, porque está por el 76. Es que, tío, te... Que no esquiva con eso, coño, lobo. No lo intentes más. Uf. Por lo que te estaba diciendo. Mira, yo ni sé cómo lo hemos matado, eh. ¿Vamos a la ciudad? Sí. No quería hacer eso. Vamos a la... Vamos a la ciudad porque quiero... Hacerme... Es que me ha dado ganas, tío, de... De volver a mejorar, que fue lo primero que me empecé... De volver a mejorar, que fue lo primero que me empecé... Pam, 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 pam. ¿Señora? Vale. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me acuerdo cuál es el de las pistolas, la verdad. Señor, ¿es usted? No, usted no es. ¿Vale? Era usted. ¿Puedo crearme unas mejores? Bueno, lobo, ¿quiere...? No. O sea, a lo mejor otro día... Eh... Hago... Eso. Pero hoy... Hoy lo que quiero es... No morirme del asco. A poder ser. O sea, cuando... Cuando digo que no estoy... Con humor... Es que, literalmente... No estoy con humor. Plan... No, no es, ¿no? Y ya está. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, literalmente es un... Apetecía jugar... Voy a jugar... A mi rollito... Con tranquilidad... ¿Esto qué es? Te pararon en la línea... Enflug... Yo me estoy creando todas las que puedo. Interesante. Yo estoy esperando. ¿Esto me hace lo mismo? Quiero... Todas y cada una de las pistolas habidas y por haber. Por favor. Por fin. Gracias. Gracias. Porque soy un puto enfermo. Alá. Ya tengo... Ah, ¿y cómo era lo de mejorar lo de tal? Eh... ¿El qué? Lo de las... Putis. Eh... Sí. Dale a la senda. Sí. En... La senda de... Comida y fórmulas. Que es la cuatro. Sí. Sí. La señora mayor. ¿No ves uno que es la poti? Ah, sí. Pues... Contra más vayas mejorando eso... Más... Más mejora todo. Va, va, va. Paula, ¿quieres reírte? Sí. Me he puesto... Me he puesto a comprar... Pistolitas, ¿verdad? Sí. Pues necesito matar a otro... Porque he gastado... Lo que hemos conseguido en eso. Madre mía. No sé si... Hostia, qué rayada tú. ¿Qué pasa? Hay uno que se llama Estel. Pero no es nuestro Estel. No, porque esta es de Play. No es nuestro Estel. Vale, vamos. El... Estelian Sonier no existe. El Estelian Sonier. El Estelian Sonier. Eh... Vale, pues... Voy a... Vamos. Vamos. Uf, 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 uf. Es que estoy deseando que contesten en lo de Tal. Vamos a ir a las cascadas para... Para levelear un poquito, ¿vale? Va. Bueno, podría ir directamente, pero... A ver... No te tengo que ir. ¿Qué te he dicho que tengo que matar? ¿Un Drask? Sí, creo. Un momento que estoy confirmando. ¿Qué te parece? Un momento que está... Gracias.